Mira lo que le hizo este elefante a esa turista. Esa turista había ido a visitar a esos elefantes, y como típico, vas a ver al elefante y te quieres tomar una foto con él. Quizá cansado de los turistas, decidió gastarle una broma. Mientras la turista posaba junto al elefante, éste le quitó su gorro y se lo escondió en su boca. La turista, preocupada, le dijo al guía que era un gorro muy importante para ella. La respuesta del guía fue excelente. Si quieres el gorro, pídeselo directamente al elefante, e inmediatamente después se lo devolvió. Si este elefante no es el mejor, no sé que lo será.